Estamos a media consulta, pero un paciente canceló y vamos a aprovechar para tomarnos un latte y un abocaro toast. El rompo pelate. Y también te encargo un vaso con agua, por favor. El rompo pelate, ¿sí? Sí, gracias. Kanda Café Consciente. Miren que momento está el recibidor. Y aquí tienen como una tiendita donde pueden encontrar varias cosas. Hay prendas, hay aretes, anillos, visutería. Hay esencias. Miren, también ahí hay una barrita y hay lugares como en la parte de terraza. Está muy bonito, ¿eh? Acá, shanodo holístico, dice aquí. Miren, como esta mesita está súper cómoda y el jardín está muy, muy, muy bonito. Con esas farolitas. Se ve muy lindo, se ve bonito en la noche. Y por allá tienen su salón de yoga, miren. No, 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 vean esta galleta, es que sí, yo voy a pedir una. Se ve deliciosa. Se ve delicioso. Miren qué bonito le hicieron su florecita. Y me encanta este morero porque miren qué ternura de un ramito así muy sutil. ¿Tú pediste agua? A ver, me voy a tomar una foto. Ten. Hola amigos, hoy venimos aquí a Kanda, que es un nodo holístico. Hay café, clase de yoga, una tiendita para que vengan de shopping a comprar cosas lindas. Y se los voy a mostrar porque está súper lindo. Miren, me encantó el lavabo. ¿Puedo? A ver, espérame. Bueno, hoy traen el cabello todo recogido porque estoy trabajando. Ay, miren qué cosa tan hermoso un osito. Está súper lindo, me encantó. Es mi latte de rompope. Miren, súper bien presentado porque, miren qué rico presentado. Tiene chips de plátano ensalada. Y nuez carampiñada. Jamón serrano y queso con miel. Súper rico. Miren, aquí está mi avocado toast o mi tostado de aguacate con huevito. Las chips. Miren, no me pude aguantar y pedir la galleta de chispas de chocolate y nos la calentaron. Está súper calientita para acompañar mi cafecito que también me gustó mucho. Y miren, tengo una buena vista al jardín que se ven divinas las plantas de regreso. No, no me pude aguantastras. Gracias.